El ejemplo significativo que estamos dando de que es la propia asamblea de trabajadores somos los trabajadores directamente los que estamos controlando o los que decidimos en última instancia las directrices de la negociación. Eso es el hecho más destacable, hemos sacado las decisiones de los cuatro que representan el comité a la gente, a los trabajadores. El origen del problema es ese, el origen del problema es que existen unas producciones que se deberían realizar de lunes a viernes y que por capacidad, bueno más que por capacidad humana por personal y por capacidad de maquinaria también, pues es imposible que salgan de lunes a viernes y eso genera la necesidad de trabajar en fines de semana, voluntario, es verdad, voluntario y eso va acumulando una serie de horas en deuda y hace que tengamos un problema porque incluso al final eso se puede transformar en horas extras, en destrucción de empleo y demás pero la realidad es esa, es que de lunes a viernes no sale la producción y aquí no solo niegan esa realidad sino que además dicen que hay un excedente un excedente que trasladan a Martorell. Por un lado la regulación de los traslados debemos recordar que está en convenio de alguna manera es legal, esto hace que pensar un poco de, o sea, y qué es lo que hace que, qué es lo que motiva a mil trabajadores declararse en huelga por unos traslados que además son legales. Hay que pensar en bien colectivo, ¿no? Porque no te afecta ahora pero quién sabe si se abre la veda esto puede afectarte mañana, ¿por qué no? Y aparte es que no sobra a nadie, es que estamos reivindicando algo que no es cierto. No es cierto lo que se está diciendo, no sobra a nadie aquí, al contrario, falta gente. No sobra a nadie, como bien dice la compañera, en el día a día allí han demostrado que no es en falta pero es que aquí no sobra, porque no le tenemos que demostrar que sobran. El problema es tratar a las personas como números, ese es el problema, que sobramos en una tablita Excel, en una tabla Excel hay un supuesto de 50 personas, pero primero la realidad nos dice que eso no es así y segundo lo más importante, que es lo que nos lleva a estar aquí, es que las personas no somos numeritas en una tabla de Excel, tenemos nuestra vida formada, en función del puesto de trabajo, del sitio donde trabajamos, nuestra propia realidad cada uno y no se puede jugar con la gente así. Yo creo que eso es un poco el origen de todo este conflicto, la dignidad. La mediación, después de varios días de todas las vacaciones de Navidad, lo que finalmente se culminó es en un acta, un acta que tengo que recordar que un acta no es un acuerdo, un acta simplemente explica lo que se ha dicho por todas las partes, en la cual la empresa había dicho que se comprometía a que si nosotros desconvocábamos una huelga indefinida, que en aquel momento teníamos convocada, ella se comprometía a renunciar a una serie de traslados y a hacer una serie de acuerdos de reducción de horas acumuladas, etc. Eso es lo que se dice en la inspección y con lo que vamos a la asamblea. Si se lucha, se lucha hasta el final, no me vale que los tengan ahí en la caseta, rompen ese chusco y la gata de atún, pues no, que estén aquí, es donde tienen que estar, que es donde hacen falta y donde realmente aquí no falta absolutamente nadie, solamente hace falta oír el plan que ha dicho, estamos ahí, llegamos, nos metemos en la caseta, toda la puta mañana en la caseta, ¿para qué? ¿Para joder en la vida la configuración familiar a esa gente? ¿Para joder en la vida a esa gente de esas vacaciones que se han pasado tan divertidas? ¿Para eso han hecho eso? Una de las características, una de las paradojas que se da en esta movilización es que al contrario de lo que ocurre en muchos sitios, que es el comité el que comanda la movilización, en este caso el comité está sobrepasado, y además no lo digo con pena, lo digo con orgullo. Es un motivo de orgullo, que sea la misma plantilla la que fuerza al comité a adoptar medidas de presión en un momento dado más duras de lo que podría ser normal en organizaciones como UGT de comisiones. El seguimiento es masivo y total. Se ha evidenciado que la herramienta fundamental para que haya movimiento es la movilización y la participación de la gente. Y eso se ha reflejado lógicamente en la reunión de hoy, donde la empresa ha renunciado a los últimos traslados. Nos quedan 26 compañeros trasladados a Martorell, por lo tanto no podemos dar por finalizada la lucha, porque la lucha se mantendrá mientras haya personal del Prat, de un excedente falso, de un falso excedente, en Martorell. La lucha continuará. Quizás, ahora es lo que decidiremos en la Asamblea, cuál es la mejor estrategia para continuar esa lucha. Ya ha habido amenazas esta mañana de que, me he quedado con tus caras, estarás en la próxima lista. ¿Qué quiere decir próxima lista? Que ya hemos abierto la veda para que haya más listas. Si nos vamos los 26 y no se cierra esto diciendo no se va nadie, se tienen que ir porque ahora sí no sería un despido, no un traslado, quiere decir que la lucha por ahora no habrá tampoco servido en el sentido de que ya se está amenazando de buena mañana de que habrá próximas listas. La lucha continúa, pero a lo mejor tenemos que cambiar la estrategia. Lo que se decide en esa Asamblea es modificar la estrategia y pasar de una huelga indefinida a una huelga en fines de semana. Teniendo en cuenta que para la empresa, para SEAT Componentes, el trabajo en fin de semana es imprescindible para llegar a la producción deseada, el daño o la presión que podemos someter a la empresa es la misma, pero con todos los ingredientes a nuestro favor, de menos de gasto físico, menos de gasto económico, etc. Mantener la movilización es un nombre y mantener la unidad sindical y sobre todo, sobre todo, insisto, la unidad de los trabajadores, mientras exista unidad de los trabajadores, dijéramos que la unidad del comité es casi secundaria. Los trabajadores son los que tienen que estar unidos.